El descenso al abismo, en Haití, es aquí más rápido. La única certeza es que cuando el equipo SWAT de la policía con el que estamos cruce al territorio de las bandillas, le dispararán. Ahora es una guerra directa por el control de la capital. La policía necesita probar que pueden estar aquí, las bandas, que la policía no puede. Y los ciudadanos comunes son los que están atrapados en el medio. Aquí, un pasajero en un autobús civil que fue atropellado en la calle. Lleven a las personas heridas al hospital. Asegúrense de llevarlos al hospital con el vehículo blindado. Sus hombres están cerca de allí. En los días previos, la policía dijo que rescató a 6 rehénes en esta misma área y mató a un líder de la pandilla 400 Maguoso. Pero la policía lucha por mantenerse firme, pero las pandillas, cuya moneda es el secuestro y las drogas, están ganando demasiado. Especialmente aquí. Las balas alcanzaron el vehículo blindado. ¿Creen ver dónde están los hombres armados? Corren, pero no como si fuera su primera vez bajo fuego. Tal vez incluso este día. Ellos retroceden. Tal vez la pandilla haya huido por el callejón. Este es el tipo de violencia interna que tanto citan cuando hablan de la espiral de Haití hacia el colapso. La potencia de fuego que traen no cambia en sí misma quién tiene el control. Las pandillas pueden bloquear las carreteras principales a voluntad con camiones. Y requiere una operación importante para eliminarlos. Las pandillas ahora a menudo igualan o superan a la policía. También tienen una excavadora y demuelen las casas de los rivales en un área, Cite Soleil. En julio, los lugareños huyeron de noche durante 10 días de enfrentamientos. Dejaron más de 470 muertos, heridos o desaparecidos, dijo la ONU. Mientras la pandilla G9 ampliaba el control, quemaba y demolía. Los que sobrevivieron huyeron en las noches, aquí donde una mezcla de moscas y lluvia les impide incluso dormir. En julio, el marido del hospital, el dragón de la Widow se convirtió en la Universidad del Chile de Unidos. Para ver hacia dónde puede conducir la aguda desesperación, viajamos a donde lo que queda del gobierno rara vez pisa. No se deje engañar por la belleza, aquí no hay paraíso. Solo el hambre, el calor, la basura y la idea de irse. Barcos de traficantes a las Bahamas, Cuba, la Florida, si tienes suerte. Y mientras estos lugares están enviando de regreso a haitianos en cantidades récord, la Guardia Costera de Estados Unidos también está realizando detenciones, cuatro veces más este año que el año pasado. Estas salidas son las que Johnny organiza. Si morimos, morimos. Si lo hacemos, lo hacemos. Yo soy el que compra el bote. Puede costar hasta 15.000 dólares. Esperamos llevar a 250 personas para el próximo viaje porque el barco es grande. No todos lo lograron en su último viaje, hace tres meses. El barco tuvo un problema de motor. El agua se mete dentro del bote. Pedimos ayuda, pero tardaron demasiado. 29 personas murieron en ese viaje. Estas no son personas que suelen compartir sus secretos comerciales, pero tal vez ahora estén relajados mientras las autoridades están ocupadas. El barco está envejeciendo, los restos de la red taponan los agujeros, los motores aún no se han arreglado. Pero aquí es donde Johnny espera que se reúnan 250 personas, tal vez la próxima semana. No estoy seguro de cómo me siento acerca de estar aquí en tierra firme y mucho menos en el mar durante 10 días. Un hombre nos cuenta por qué ahorró durante un año para llegar aquí. Me gradué y trabajé como maestro, pero no funcionó, dice. Ahora conduzco una motocicleta todos los días bajo el sol y el polvo. ¿Cómo podré cuidar de mi familia cuando tenga una? No tengo miedo. Seré devorado por un tiburón o llegaré a Estados Unidos. Una esperanza tan remota que solo podría existir aquí, donde dicen que la elección es entre el fuego y el agua, aunque todos los días ya se sientan ahogados. Nick Patton Walsh, CNN, Puerto Príncipe, Haití.